La bienvenida a este cuarto congreso nacional de emprendimiento, empleo y discapacidad que sustentan las universidades valencianas. Y este año tenemos la fortuna de que celebre nuestra universidad, la Universidad de Alicante. Yo lo primero que tengo que decir o que manifestar es mi agradecimiento a la vicerectora de Estudiantes y Empleabilidad, Rosario Ferrer, por contar con nosotros en este proyecto. Cuando digo nosotros me refiero al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que tiene una vertiente que linda muy incisiva y profundamente con el empleo y la empleabilidad de las personas con discapacidad. Pero no dejamos de ser, digamos, un elemento más en esta ecuación. Y le agradezco mucho que haya tenido la diferencia de contar con nosotros. Este ambiciosísimo foro de encuentro en el que estamos, entre empresas, administraciones públicas, entidades de registro asociativo, académicos, profesionales, altos cargos de organismos públicos y privados, es, a mi juicio, el mejor de los contextos del que podríamos disponer para hacer, digamos, un mapa de situación del lugar en el que nos encontramos. Y desde ahí, y con la mirada puesta en ese título tan ambicioso que el proyecto lleva por título, ¿no?, empleo para todos en un entorno cambiante, diseñar de alguna manera las líneas de actuación en el sentido en el que hay que caminar. Muy especialmente en un momento como este, en el que, no solo por la pandemia, pero por la pandemia muy principalmente, el mundo del trabajo y del empleo en general se ha modificado de manera importante. O algunas cuestiones que ya estaban en el aire se han visibilizado de manera importante. Y esas modificaciones son para todos, para todo tipo de personas a la hora de acceder a un empleo. Y es, por tanto, un momento especialmente crucial para evaluar las políticas existentes y ver cuáles deberían ser las mejores de futuro. En este marco, a mí me corresponde, única y exclusivamente, presentar a quien se va a encargar de la ponencia inaugural de este congreso, que es la profesora Amparo Garrigues Jiménez, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I de Castellón, con un extensísimo currículum investigador, pero también con un compromiso a nivel político e institucional importante desde siempre, que yo voy a ahorrarles, relatar de manera detallada, porque además lo tienen a su disposición en la página correspondiente del Congreso. Pero sí les quiero decir, lo podrán comprobar, hacer incidencia en dos cuestiones. Por un lado, la profesora Garrigues, además de esta implicación social que ha demostrado en la asunción de cargos como la presidencia del Consejo Tripartito de Relaciones Laborales de la Comunidad Valenciana, que ha desarrollado hasta hace unos meses, es una experta en el tema que nos ocupa en el Congreso, es una experta en empleo de personas con discapacidad, es una experta en discriminación y es una experta en prevención. Es decir, no es una experta solo en uno de los aspectos, no, es una experta, si me permiten la expresión, poliédrica en este sentido. Y yo creo que no, yo creo que no. Estoy segura de que vamos a aprender muchísimo de lo que nos explique en esta primera ponencia del Congreso y me siento muy honrada de contar con su presencia. Le agradezco muchísimo que haya aceptado participar en este Congreso y, sin más, le cedo la palabra para que nos hable sobre las relaciones de trabajo desde el paradigma de la diversidad e inclusión social. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días a todas las personas que están presentes y a quienes nos siguen también por estas nuevas vías telemáticas que nos permiten estar tan cerca a la vez que estamos tan lejos. Pero eso también es accesibilidad y de ello les voy a hablar un poquito también. En primer lugar, y después de esta entrada así un poco apache, les voy a decir que tengo que agradecer, en primer lugar a la Universidad de Alicante, la invitación que me han cursado para estar compartiendo este arranque de Congreso con ustedes hoy y que, desde luego, como inmediatamente les contaré, para mí ha supuesto un evento especialmente emocional y lo entenderán en cuanto les cuente, porque está relacionado con un currículo que he desarrollado. Y, por supuesto, a mi compañera y, como ustedes habrán podido comprobar, amiga, la profesora Catedrática de Derecho del Trabajo, Carmen Viqueira, que, como también habrán podido darse cuenta, se ha dejado llevar por ese afecto con el que me obsequia y me ha tratado con tanto cariño en su presentación. Les decía que esta presencia, esta participación mía hoy aquí me permite retomar, porque es cierto que las líderes académicas nos llevan por derroteros conforme los acontecimientos se van sucediendo. Y, bueno, saben ustedes, de sobra la pandemia nos ha dado muchos quebraderos de cabeza a todos y todas y, particularmente, a la gente que nos dedicamos al derecho del trabajo. Con esto quiero decirles que, distraída mi atención por otras cuestiones, merced a la pandemia. Con esto retomo un trabajo que terminé en 2016, estuve entre 2013 y 2016, inmersa en un proyecto que se desarrolló entre la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, la CRUE y la Fundación 11, que era el proyecto de diseño curricular para todas las personas. Yo estuve como especialista en Derecho y, bueno, pues mi trabajo, que fue, personalmente, de decirles, tan enriquecedor como apasionante en la ocasión donde tuve la oportunidad no solo de trabajar con compañeros y compañeras de otras universidades, sino además con personas muy expertas en el… Estuve, lógicamente, desarrollándolo en el ámbito jurídico, en la cuestión del diseño para todas las personas, como les decía. Y, además, tuve ocasión de trabajar muy estrechamente con personas con una capacidad y una inteligencia tremenda, una capacidad de trabajo brutal, que pertenecían a la Fundación 11 y que padecían discapacidades muy severas. Y, entonces, cuando estás tan cerca de estas personas, te das cuenta, realmente, del enorme patrimonio humano, del enorme capital humano que tenemos al lado y que no siempre sabemos ver. En este sentido, además de alegrarme de retomar esta cuestión que me permite abundar sobre el tema, que nunca se abunda lo suficiente, por mucho que anualmente nos centremos, organizemos congresos, hablemos de ello, nunca hacemos el suficiente hincapié sobre la cuestión. Porque, como tendré ocasión de repetirles, es una idea que para mí es recurrente, esta cuestión no solo supone una injusticia social para las personas con discapacidad, sino que supone, desde el punto de vista incluso aséptico, un derroche, un desperdicio y un uso nada inteligente de recursos humanos que no nos podemos permitir. Esta sociedad y ninguna otra que se llame medianamente civilizada y tienda hacia el progreso puede permitirse un uso tan poco inteligente de los recursos como estamos haciendo hasta ahora. Bien, no voy a aburrirles con una disertación jurídica, y menos con estas interferencias del planeta Marte que estamos sufriendo, desde luego, pero sí que tocaré cuestiones de derecho y, además, la voy a derivar un poquito hacia ello de la cabra tira el monte, la cuestión del empleo de las personas con discapacidad. Y no solo porque la cabra tira el monte, sino por otra razón. Miren, si no nos centramos en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, vamos mal. Y, como tendré ocasión de insistirles dentro de unos momentos, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad para la Igualdad de Oportunidades y la Inclusión Social maneja dos pilares. Uno es la formación y el otro es el empleo. Y sobre el empleo, sobre todo, centraré mi disertación. Bien, tradicionalmente se ha identificado la discapacidad con la existencia de deficiencias físicas, psíquicas, sensoriales, que limitan, como ustedes conocen ya, las principales actividades de la vida diaria. Con lo que la persona que las padece se aparta de lo que podríamos denominar el estándar normal. Y quiero hacer hincapié en las comillas que les hago en gesto y, además, en el cierto retintín con el que utilizo el término normal o normalidad. Bien, esta concepción de la discapacidad es una concepción tradicional y se incluía en la definición de nuestra antigualismo y la Ley de Integración Social de los Minus Válidos del año 82. Y es la propia del denominado modelo médico o rehabilitador, que parte de la discapacidad, y cójanse ustedes al sillón, como anomalía de carácter patológico. Anomalía de carácter, yo quiero insistir en los términos anomalía y patológico, ¿vale? Anomalía de carácter patológico y, precisamente, erige tal anomalía en causa única de las limitaciones o dificultades de integración que sufren las personas con discapacidad. Este concepto, afortunadamente, ha sufrido una evolución y el actual modelo, que denominamos modelo social, de la discapacidad es el que asume la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad en el año 2006 y que, por fortuna, nosotros asumimos también desde el año 2013 a través de nuestra Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Este nuevo modelo, el modelo social, entiende, cambia de paradigma totalmente y entiende que las causas de la discapacidad son preponderantemente sociales. El elemento causal se sitúa no ya en el individuo, en sus deficiencias, anomalías, patologías, sino que habla de que las personas con discapacidad son diversas y es el entorno el que no se adapta a esa diversidad. Dense cuenta cómo, de alguna manera, además, esa especie de incidencia culpabilizante que, de alguna manera, pesa en el concepto tradicional sobre las personas con discapacidad, desaparece totalmente, como no puede ser de otro modo en el concepto o en el modelo social. Y entiende este modelo social que nosotros asumimos que la plena inclusión social de las personas con discapacidad es una responsabilidad y un trabajo que compete al conjunto de la sociedad. Y esta es una premisa importante que dará luego razón a otras previsiones legales sobre las que haré espacial e hincapié, sobre todo, en materia de empleo. De esta manera, la discapacidad –y puedo cerrar un poco la idea de la construcción de este modelo social–, la discapacidad no está causada por las limitaciones funcionales, físicas o psicológicas de las personas, sino por el fracaso de la sociedad en suprimir las barreras. Es importante darse cuenta dónde está el problema. Así, el modelo social de la discapacidad persigue la eliminación de la desigualdad y de la exclusión. Y es que, como ustedes ya son conocedores y conocedoras, las personas con discapacidad son un grupo amplio y, sobre todo, vulnerable. Y sobre él impactan de manera directa las estructuras y los procesos sociales, generalmente con efectos devastadores, discriminatorios y excluyentes. Lo que ha supuesto muy a menudo la restricción de facto de los derechos de las personas con discapacidad, lo cual, a su vez, ha supuesto o ha implicado que su desarrollo profesional, el disfrute de los recursos y servicios disponibles para la generalidad de personas, ha sido imposible, e incluso hemos llegado a impedir de manera parcial o total el disfrute de sus propios derechos, incluyendo algunos derechos fundamentales. En fin, en definitiva, y como les decía, como comenzaba mi intervención, eso no solo por lo que hace a los sujetos y el daño que se les ha infligido, sino, además, y por lo que respecta a la sociedad, se les ha vetado la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso integral de toda la sociedad. Y es que la sociedad se ha dotado de unos entornos, procesos, servicios, que están, en general, diseñados en base al reduccionista y, por tanto, falso, paradigma del operador o usuario estándar normal. Y vuelve a salir el concepto normal. Claro, si partimos de un concepto unívoco, sesgado y absolutamente miope, llegamos a resultados absolutamente injustos, absolutamente cortos y absolutamente improductivos. Este modelo es, obviamente, como les decía antes, socialmente injusto y, desde luego, lo que es peor, económicamente ineficiente. Vamos a poner las cosas en su justo término, porque si no hablamos de justicia social, tendremos que hablar de resultados económicos. Bien, formalmente, todas las personas sin exclusión tienen derecho a acceder a los servicios, pero materialmente a los servicios, entornos, ámbitos, etcétera. Pero, materialmente, ese acceso queda frustrado porque todos ellos no –me refiero a los entornos, servicios, ámbitos– no han sido concebidos teniendo en cuenta a las personas con discapacidad. Sí, está distante. Ahora, ya estás tú ahí. Venga. Y me dejo un instable. Y la… Sí, caramba. Esto es muy sugerente. ¿Puedo poner una cámara? ¿Qué? No sé si… parece que ya se han resuelto los problemas. Bien, les decía que la falta de accesibilidad de un entorno, de un servicio o la falta de accesibilidad a una información tienen el efecto de imposibilitar o, cuanto menos, dificultar la participación de las personas en la vida social, económica, política, cultural. Y, con ello, una merma obvia en su calidad de vida y en las posibilidades de ejercicio de sus derechos. Es por ello que la Convención de la ONU del año 2006, entre sus ocho principios rectores –y aquí voy llegando al meollo de la cosa– se refiere expresamente a dos que, para mí, son de la máxima relevancia. Por un lado, la igualdad de oportunidades, que definiríamos como meta a lograr. Y, por otro, la accesibilidad universal, que sería un elemento instrumental para lograr esa igualdad. Y, asociado a esta última, asociado a la accesibilidad universal, un tercer término, un tercer concepto, que es el de diseño para todas las personas o diseño universal. Que es definido como aquel diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueda ser utilizado por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Es decir, que la amplitud de acceso que proporciona ese tipo de diseño sea tal que ni siquiera se pueda pensar en adaptaciones específicas. Su diseño tiene que ser totalmente accesible. Bien, la propia convención, además de crear este concepto del diseño universal o diseño para todas las personas, obliga a los Estados parte de la convención, entre los cuales se encuentra, por supuesto, España, a invertir en investigación, desarrollo y, sobre todo, puesta a disposición de bienes, servicios, equipo, instalaciones y tecnologías de la información y la comunicación que respondan todos estos elementos al concepto y al modelo de diseño universal. Y, además, que lo hagan al menor costo. Desde el punto de vista formal, ya en el año 2007, la LIONDAO, la ley española que sucedió a la LISMI, ya se hacía eco de estos conceptos de accesibilidad universal y de diseño universal. Pero hay que reconocer que ha sido el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad el que definitivamente ha puesto sobre la mesa las herramientas para hacerlos realidad. Bien, y ahora vamos a uno de los elementos, como les decía, que para mí es esencial a la hora de la emancipación y de la igualdad absoluta de oportunidades y de inclusión de las personas con discapacidad, que es la cuestión del empleo. Las dificultades de acceso al empleo y los obstáculos en la relación laboral, ámbitos, como les apuntaba, en que me centraré, constituyen un ejemplo palmario, aunque lamentablemente no el único, de las dificultades de integración que padecen las personas con discapacidad y que relegan, de hecho, su estatus de ciudadanía a una cota inferior, precisamente, al patrón constitucional de teórica igualdad real y efectiva que se construye a partir de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución. Por ello, la propia Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad identifica el empleo como un ámbito de especial atención, y esto es textual, al que aplicar medidas de garantía de igualdad de oportunidades, medidas de garantía de no discriminación y medidas de garantía de la accesibilidad universal. Y dedica íntegramente un capítulo de la ley, el sexto, concretamente, al derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Y tal derecho, cuidado, no se configura para nada como una medida filantrópica o de beneficencia. Olvídense de esto. Se configura, según el artículo 35 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, como un derecho al trabajo en condiciones, por supuesto, de igualdad de trato y no discriminación. Igualdad de trato y no discriminación que se van a plantear sobre dos fases de lo relacionado con el empleo. Por un lado, lo que es el acceso al mismo, el acceso al empleo y, por supuesto, a la actividad por cuenta propia, lo que llamamos el emprendimiento. Por supuesto, y relacionado con ese acceso libre, igualitario y sin discriminación al empleo, se garantiza o se establecen medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación en la formación profesional o ocupacional y en la formación para el empleo. Y, ojo, y en una segunda fase, también la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad habla de la igualdad de oportunidades y no discriminación en la relación laboral ya establecida, es decir, estando incorporada al mercado de trabajo la persona con discapacidad, también su relación laboral en todos sus extremos y condiciones retributivas, de tiempo de trabajo, de conciliación de su vida personal, laboral y familiar, promoción profesional, formación continua, extinción de la relación laboral, etcétera, quedan también sometidas a la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación. No obstante, las leyes son una cosa y la realidad suele ser tozuda. Y he de decirles, aunque ustedes ya lo saben, que a pesar de la previsión legal, el empleo de las personas con discapacidad y, en particular, el acceso al empleo y, en particularísimo, al empleo ordinario, porque ustedes saben que tenemos, por un lado, el empleo protegido, esas burbujas que al menos nos quedan como reductos con todo lo que tiene de bueno y con todo lo que tiene de negativo, también establecer reductos para colectivos específicos. Tiene las dos caras. Pero no estoy hablando del empleo protegido, estoy hablando del empleo ordinario, el mercado de trabajo en que ustedes, yo misma no, porque la función pública no me lo permite, pero cualquier persona que puede ejercer una actividad profesional por cuenta ajena, pues puede verse inmerso. Pues ese mercado de trabajo ordinario es el que se resiste de manera numantina a integrar a las personas con discapacidad. Y, ojo, el impacto de la COVID-19 ha dado en empeorar todavía la situación. La ha empeorado para la sociedad en general, imagínense, pues en este aspecto que está todavía por solucionar. La participación de las personas con discapacidad, en definitiva, les puedo concluir, para empezar, valga la antítesis, que es muy baja la participación en el mercado de trabajo, digo, de las personas con discapacidad. Incluso en condiciones ordinarias. Pensemos en el periodo prepandemia. En el año 2014 se inicia un periodo de crecimiento económico que seguía en el año 2019 y es aquel, ese año, 2019, cuyas cifras les voy a presentar aquí, porque me estuve planteando si traerles distorsiones derivadas de la COVID. Y, ojo, entendí que lo mejor era contemplar la realidad de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en un contexto teóricamente normal al que, lógicamente, hemos de tender, que hemos de tender a recuperar. Entonces, me voy a referir a cómo estábamos en 2019, último año de la normalidad antes de esta catarsis pandémica que hemos sufrido. Según el Servicio Público de Empleo Estatal, en el año 2019 las personas con discapacidad reconocida en edad de trabajar constituían un 6,3% de toda la población de ese segmento de edad, entre los 16 y 64 años. Al cumplir los 65, saben ustedes que no es que se jubile uno obligatoriamente, ni mucho menos, pero ya tiene acceso a pasar a la condición de persona jubilada, si cumple el resto de requisitos, lógicamente. Volvamos a lo importante. El 6,3% de la población en edad laboral, en edad de trabajar, eran personas con discapacidad, con una composición equilibrada entre mujeres y hombres, un poquito más hombres que mujeres, pero vamos, dentro de una composición equilibrada. La discapacidad más habitual fue la de naturaleza física con un grado reconocido de entre el 33 y el 44%. Además, el nivel de estudios acreditado por la mayoría de estas personas con discapacidad en edad de trabajar era el de estudios secundarios, educación secundaria obligatoria. No obstante, lo anterior, el primer dato que llama, como dicen poderosamente, la atención es la baja actividad de las personas con discapacidad. Y es que el 66% de todas ellas se declara inactivas, inactivas, es decir, sin disposición personal para trabajar y demandar un empleo. Lógicamente, si miramos la proporción inversa y hablamos de su tasa de actividad, sin activos son el 66%, activos son el 34%, que en sí y sin establecer comparaciones ya se nos antoja una cifra baja, pero sobre todo adquirimos sentido y adquirimos noción de la dimensión que tiene esta baja tasa de actividad si la comparamos con la de las personas sin discapacidad, que tienen una tasa de actividad del 78%, estamos hablando de menos de la mitad. Además, si ya pasamos al siguiente escalón y hablamos de tasa de empleo, es decir, donde entran factores que ya no son intrínsecos de la persona con discapacidad, sino que añadimos factores externos, es decir, ya metemos por en medio a las empresas empleadoras o potencialmente empleadoras, pues obviamente la tasa de empleo nos va a decir si hay un interés en contratar personas con discapacidad o no. La tasa de empleo en 2019 de las personas con discapacidad fue asimismo muy baja, un 26%, comparemos también. Y en el mundo sin discapacidad, entre las personas con discapacidad fue de un 67%, es que estamos hablando casi de un tercio menos, siendo más baja aún para las mujeres, es decir, encontramos también un sesgo de género negativo en lo que se refiere a la tasa de empleo. Las personas con discapacidad –le estoy haciendo una foto de situación del año 2019–, las personas con discapacidad se emplearon principalmente en el sector servicios y en la empresa privada y desempeñaron puestos de trabajo pertenecientes al grupo de ocupaciones elementales, con contrato indefinido y a tiempo completo. En cualquier caso, las dificultades de inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad, más que en esta foto fija que les acabo de hacer de la situación estáticamente contemplada del trabajo de las personas con discapacidad, podemos apreciarla en una secuencia dinámica, en lo que sería realmente ver cuáles han sido los movimientos del mercado de trabajo durante el año 2019. Sobre todo, las entradas, las contrataciones. También haremos mención a cuántas personas con discapacidad han ido al paro y cómo ha evolucionado la tasa de paro. Pero me interesa hablar de qué ha pasado con la contratación, apreciar el fenómeno desde una perspectiva dinámica. En este sentido, y mientras para el conjunto de las personas con discapacidad, como decíamos antes, suponían sobre la población en edad de trabajar un 6,3%, su contratación representó únicamente un 1,6% del total de la realizada. Fíjense, eso significa que de cada mil contratos laborales realizados solo 16 fueron para personas con discapacidad. Es que la proporción es abrumadoramente pequeña. La contratación del colectivo, además, en el año 2019, eso sí, como para el resto de la población laboral, se caracterizó por la temporalidad de los contratos. El contrato eventual por circunstancias de la producción y el contrato temporal por obra o servicio determinado supusieron más del 70, cerca del 71%, de los contratos realizados a las personas con discapacidad. Ese fue el contrato estrella. Resulta llamativo cómo el mayor número de contratos que se hicieron, más del 36% del total, se realizó con personas con discapacidad con un nivel formativo de educación secundaria obligatoria, mientras que, paradójicamente, para la población sin discapacidad, para los trabajadores y trabajadoras sin discapacidad, el segmento por lo que se refiere a la formación más contratado fue el que únicamente acreditaba estudios primarios. A mí eso me lleva a reflexionar sobre si para un mismo trabajo a una persona con discapacidad se le está exigiendo más formación. Hay que reflexionarlo. Las ocupaciones de personal de limpieza y peones de industrias manufactureras fueron las más contratadas entre las personas con discapacidad. Puede hablarse también de la existencia incluso de algunos guetos ocupacionales. En concreto, llama mucho la atención la ocupación de empleados de venta de apuestas. Ocupación en que los contratos a personas con discapacidad supusieron el 64% del total. Por lo que hace al paro, eso fueron las contrataciones, por lo que hace al paro, la situación de las personas con discapacidad presentó a sí mismo perfiles muy preocupantes en el año 2019. La tasa de paro, próxima al 24%, un 10% mayor que para las personas sin discapacidad. Además, presentó un perfil de género desfavorable y, lo que es peor, registró un incremento de un 3,2% por segundo año consecutivo. Recuerden que les he dicho, desde 2014 la economía española estaba creciendo. Bueno, pues se estaba aumentando la tasa de paro de personas con discapacidad en 2018 y en 2019. Y lo que es peor, en 2019 lo hizo de una manera importante, en un porcentaje importante. Luego les comentaré también respecto de otros incrementos que se experimentaron también paradójicamente en el año 2019 relacionados con ello. Y dicen, bueno, a lo mejor estábamos en una coyuntura de contracción del empleo. Pues miren, para las personas sin discapacidad tal fenómeno no se produjo. La tasa de paro fue disminuyendo en un ciclo ininterrumpido de siete años consecutivos desde el ejercicio 2013. Algo pasa a las personas con discapacidad que no afecta a las personas sin discapacidad. A las personas con discapacidad se les aumenta, aumenta, crece su condición, su tasa de paro y no se produce este fenómeno para las personas sin discapacidad. El sector servicios es el que agrupo a mayor número de parados del colectivo, cerca del 72% del total. Es lógico, desde el punto de vista de que también la mayor parte de ellos se ocupan en ese sector. Lo que nos dice que el sector servicios tiene un flujo de entrada-despido, entrada-despido bastante amplio. Por lo que hace a la tasa de paro de larga duración, que además lo que hace es incrementar la vulnerabilidad de las personas paradas, porque llevan más de doce meses en situación de desempleo y con ello está comprobado que decrecen sus posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral, digo, la tasa de paro de larga duración en el caso de las personas con discapacidad fue del 54%, mientras que para las personas paradas sin discapacidad fue solo, entre comillas, permítanme lo del solo, del 38%. Los datos que hasta aquí les vengo proporcionando ponen de manifiesto, avalan, que antes de la crisis de empleo generada por la pandemia, la dificultad estructural de inserción laboral de las personas con discapacidad ya era importante. Pero es que con ocasión de la crisis sanitaria, y según se revela en el informe de Odismed, titulado Efectos y consecuencias de la crisis de la COVID-19 entre las personas con discapacidad, el porcentaje de personas con discapacidad ocupadas ha descendido un 3,5% a raíz de la pandemia y la tasa de paro del colectivo, agárrense y permítanme la expresión, se ha incrementado en casi un 8% cuando, establezcamos comparación, para la población trabajadora sin discapacidad, dicho incremento COVID-19 de desempleo solo ha supuesto el 1,6%. Claro, estamos viendo que el impacto, la bofetada COVID-19 para las personas con discapacidad ha sido importante desde el punto de vista del empleo. Desde este escenario que les describo, cabe preguntarse cuáles son las causas de esa enorme dificultad que aflige a la integración laboral de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues sobre la integración laboral y su escasa implantación pivotan dos tipos de causas, dos tipos de factores. Uno, de carácter general y que como tal afecta a cualquier tipo de trabajador o trabajadora y es la oferta de empleo. La oferta de empleo depende de la coyuntura económica y de la capacidad de la economía de crear y mantener el empleo. Sin embargo, y dicho esto, no voy a abundar mucho sobre ello porque, como les llevo diciendo, la economía estaba pasando por un relativo buen momento, ha crecido en los últimos cinco años anteriores a la pandemia y, en principio, no parecía un obstáculo que estuviera precisamente condicionando la integración laboral de las personas con discapacidad. Y es que, junto a ese factor general, están otros factores que son específicos. Específicos porque tienen una estrecha relación con la discapacidad. Entre esos factores específicos encontramos una serie de condicionantes, a menudo disuasorios, que la doctrina ha calificado muy visualmente y muy plásticamente como barreras. ¿Cuáles son? En primer lado, y hablemos, claro, prejuicios. Prejuicios basados, obviamente, en falsas percepciones. Prejuicios basados, o, mejor dicho, sobre la capacidad, la productividad y la salud de las personas trabajadoras con discapacidad. Segunda barrera, la insuficiencia, cuando no carencia absoluta, de condiciones de accesibilidad en sentido amplio, de los lugares, de los puestos de trabajo y de los propios métodos de trabajo. Los métodos de trabajo, las maneras de trabajar, tampoco están diseñadas teniendo en cuenta las características de las personas con discapacidad. En tercer lugar, otra barrera, la demanda misma de trabajo por parte de las propias personas con discapacidad. Obviamente, los grados elevados de discapacidad y la edad más avanzada son factores que retraen, lógicamente, a las personas que tienen esa edad avanzada y esa discapacidad severa de querer integrarse en una actividad productiva. Pero, además de esos dos factores, que son lógicos y son conocidos, hay otros que son, de alguna manera, en cierto modo, también producto de las barreras a las que acabamos de hacer referencia. Por un lado, y no menos importante, la clara percepción de las propias personas con discapacidad de sus escasas posibilidades de integración laboral. Y que, además, cuando tienen la suerte de integrarse en el mercado de trabajo, se integran en ocupaciones sesgadas y categorías profesionales que no necesariamente se corresponden con su capacitación. Segundo, hándicap en el sentido de cuestión que a uno le puede inhibir a la hora de forzarse y esforzarse en una integración laboral. El tener que arrostrar lugares, puestos y métodos de trabajo que no están concebidos de manera inclusiva y, por lo tanto, le resultan de difícil accesibilidad cuando no directamente inaccesibles. Mucho más marginalmente, aunque hay que hacer referencia a ello, también, en cierto modo, y como es obvio en aquellas personas que tienen unas discapacidades más severas, unos mayores grados de discapacidad, el hecho de la regulación de la compatibilidad o no de las posibles prestaciones o pensiones públicas que estén recibiendo y, digo, su eventual compatibilidad o no con un trabajo remunerado, con una actividad remunerada. Otro elemento a tener en cuenta, como limitativo de la participación laboral del colectivo, es el déficit formativo y en las cualificaciones profesionales. No entraré mucho en el tema de la formación, pero lo tengo que mencionar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, entre las personas con discapacidad en edad laboral, cerca de un 20% acreditan solamente estudios primarios. Esta formación solo primaria, en el caso de las personas con discapacidad, afecta solo al 7%, 20% frente a un 7%. Y desde el otro polo de lo que serían las capacidades y la formación acreditada, nos encontraríamos con que solo el 17% de las personas con discapacidad tienen titulación superior, frente al 36% de las personas sin discapacidad. Por lo tanto, formación y fomento del empleo son dos de las líneas palanca, como les anunciaba al inicio de mi intervención, sobre las que descansa la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. La formación y, muy particularmente, como verán ahora que me centraré, el apoyo para la actividad profesional, han de concentrar esfuerzos, recursos y también obligaciones de actuar, tanto por parte de los poderes públicos como por parte de los empleadores, para quienes se establecen obligaciones jurídicas, cuyo cumplimiento pasa por una actitud socialmente responsable. Y cuidado, cuidado con el término responsabilidad social, porque no estoy haciendo aquí referencia a la responsabilidad social corporativa o empresarial como valor reputacional, a ese modelo soft law, al que últimamente, bueno, pues se tiende porque también los valores éticos de las empresas cuentan. No, estoy hablándoles de una responsabilidad social jurídica, derivada del carácter o de la esencia misma, de la función social que la Constitución española atribuye a la empresa. Esto se habla poco, pero hace muchos años que se debate en la doctrina, aunque se airee poco, que la Constitución establece para las empresas una función social. Y esto se debate en base a la exégesis conjunta de los artículos 33 y 38 de la Constitución española. El artículo 33 relativo al derecho a la propiedad privada y el artículo 38 relativo al derecho a la libertad de empresa. Esa función social de la empresa como paradigma de la propiedad dinámica, de la propiedad que se mueve, de la propiedad que produce riqueza y que tiene obligaciones para con la sociedad, es la base fundamental sobre la que establecer obligaciones para las empresas como empleadoras. De hecho, es la que da rienda y da pie a la existencia de las obligaciones, gran parte de las obligaciones laborales de todas las empresas para con sus empleados y empleadas, y mucho más en el caso de colectivos vulnerables, colectivos laborales vulnerables, como es el caso de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Vamos a ver cómo se establece este sistema de reparto de papeles por parte de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo que hace a las Administraciones Públicas, su actuación, la ley, la centra básicamente en las ayudas a la generación de empleo de las personas con discapacidad, artículo 39 de la Ley General. ¿En qué consisten estas ayudas? Las conocen ustedes. Subvenciones o préstamos para entidades empleadoras, ya sea para contratar, adaptar los puestos de trabajo, los lugares de trabajo, eliminar barreras de todo tipo en las empresas que limiten el acceso, la movilidad, la comunicación o la comprensión misma en los centros de producción, ayudas para el emprendimiento, el trabajo autónomo de las personas con discapacidad, principalmente a través de mecanismos y modelos que pivotan sobre la economía social, cooperativas y otras tipologías. Bonificaciones o reducciones en el importe de las cuotas que se pagan a la seguridad social. Estamos hablando, por lo tanto, de incentivos económicos clarísimos. Además, a la Administración Pública compete, y así lo hace, establecer u organizar servicios de empleo con apoyos, que están regulados. Esa exigencia de organización de esos servicios de empleo con apoyo está regulada en el artículo 41 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y, finalmente, también le corresponde la creación de las burbujas de empleo, el empleo protegido, a través de la creación y sostén de los centros especiales de empleo y los enclaves laborales. Artículos 43 a 46 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Y qué podemos decir de la carga obligacional que la ley impone a los empleadores, porque la impone y es grande? Bueno, pues, se fundamenta básicamente en dos obligaciones, que son centrales y que, además, son estratégicamente importantísimas a la hora de hacer crecer y funcionar el empleo de las personas con discapacidad. Por un lado, la primera de las obligaciones es adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad en la empresa. Es decir, adoptar o realizar los ajustes necesarios. En terminología de la Convención, lo del ajuste necesario es un término muy acertado de la Convención de Naciones Unidas del año 2006. Por lo tanto, primera obligación es realizar los ajustes necesarios. Segunda obligación de las empresas es cumplir con las cuotas de reserva del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad, que en el caso de tratarse de empleo público no se llaman cuotas de reserva, sino cupos, y en vez de ser del 2% al empleo público, se le exige un mayor esfuerzo de integración, siendo el porcentaje a reservar del 7%. 2% empresa privada, 7% empleo público. A pesar de la amplitud de toda esta batería de medidas y obligaciones, llama la atención que el impacto de las mismas sea, por decirlo de una manera elegante, solo relativo. Especialmente por lo que hace a la integración de las personas con discapacidad en el empleo ordinario. Y es que las cifras dejan al descubierto el escaso interés que todas estas medidas, incluyendo los incentivos económicos, porque claro, que uno no se deje arrastrar entusiasmado en el cumplimiento de obligaciones, es entendible. Si no hay sentido de la responsabilidad social y de la función social, pues lógicamente uno lo que tratará es de eludir el cumplimiento de la obligación en la medida de lo posible, pero claro, cuando se ponen recursos económicos de por medio para allanar algo que puede resultar complicado, no resulta comprensible que esos recursos no se utilicen. Bueno, pues fíjense, no se utilizan. Aunque en el año 2019 el 76% de los contratos de trabajo formalizados con personas con discapacidad lo fueron para su incorporación en el mercado de trabajo ordinario y solo muy marginalmente al mercado de trabajo protegido, ir al mercado de trabajo ordinario está muy bien, porque de eso se trata, aunque, insisto, el 76% de los contratos fueron para mercado de trabajo ordinario, solo un 10, no llegó a un medio por ciento, fueron contratos indefinidos o temporales de los incentivados específicos para personas con discapacidad. Obviamente no hubo interés empresarial en acogerse a los incentivos económicos y se optó por recurrir a los contratos comunes, como les decía antes, el 71% de la contratación de personas con discapacidad se hizo, se ejecutó a través de contratos ordinarios, comunes, temporales, obra o servicio determinado, como para cualquier otra persona, o bien, eventual por circunstancias de la producción. Sin duda, en fin, no deja de ser paradójico, pero en cualquier caso, ¿qué pasa o qué está sucediendo respecto de las cuotas de reserva de puestos de trabajo para personas trabajadoras con discapacidad? Bueno, pues el cumplimiento de esta obligación viene siendo muy, muy limitado. Sin duda, el sistema de excepcionalidad articulado por la propia Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su desarrollo reglamentario proporciona a los empleadores una vía de escape, básicamente, a través del supuesto de acreditar especiales cuestiones de carácter organizativo, productivo, técnico o económico que dificulten esa integración de personas con discapacidad. Y, en tal caso, bueno, pues lo que tiene que acudir es a las medidas alternativas, concertar la prestación de bienes o servicios, el suministro, con un centro especial de empleo, con una persona emprendedora con discapacidad, crear un enclave laboral, hacer acciones de patrocinio, es decir, algo a cambio de… Pero es sobrecogedor el frecuente incumplimiento sin más, es decir, sin esgrimir causas de exoneración de la obligación legal de reserva de los puestos de trabajo por parte de muchísimos empleadores, a pesar de que esto está calificado como infracción grave por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con importantes sanciones económicas y de otra índole. De ello da testimonio la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social durante el año 2019, que realizó cerca de 3.300 actuaciones para comprobar estos extremos y se estaba produciendo el respecto a las cuotas de contratación y detectaron 371 infracciones. De estas 371 infracciones, por favor, no se queden tanto con la cifra absoluta, que es elevada, sino sobre todo con el dato que les voy a dar ahora. En 2019 la infracción de las empresas por incumplimiento de cuotas había aumentado un 43% respecto de las cometidas en el año anterior. Es decir, hay una tendencia creciente a incumplir y a incumplir mucho. De otra parte, y para ir concluyendo, porque ya se me ha llamado la atención en varias ocasiones y hay que dejar paso a la participación de ustedes, de otra parte digo, y en referencia a la relación laboral ordinaria ya constituida con personas con discapacidad, no siempre es efectiva ni siquiera pacifica la realización de los ajustes razonables que la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad exige a los empleadores. Normalmente, en vez de hacer el ajuste razonable, lo que se tiende es al despido por causas objetivas y, además, la litigiosidad de este tipo de decisiones empresariales habla por sí sola, los índices de litigiosidad al respecto. No hay un catálogo cerrado de cuáles son, ni por la ley ni por el reglamento de desarrollo, de cuáles han de ser las adaptaciones o los ajustes razonables. No lo existe, entre otras razones, por la razón de que técnicamente no es posible prever a priori por parte de ninguna norma todas aquellas necesidades de adaptación posibles porque, además, la técnica mejora y progresa, etcétera. Parte de la doctrina ha dicho, hombre, es que, claro, cumplir sin saber qué es lo que tienes que hacer exactamente es muy difícil. Bueno, pues lo que tienes que hacer exactamente te lo dice la ley y es que la propia Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 40.2, dice que los ajustes deberán realizarse en función de las necesidades de cada situación concreta. Es decir, habrá que estudiarlas individualmente. Un catálogo no serviría para nada. Bien, concluyendo, debe insistirse en que tanto la cuota, o cupo, en su caso, de reserva para trabajadores y trabajadoras con discapacidad, como la realización por el empleador de los ajustes razonables en los puestos de trabajo, se erigen en dos de las medidas de inserción laboral potencialmente más eficaces en el ámbito del empleo ordinario. No obstante, y como hemos visto, su efectividad y su cumplimiento, sobre todo, ya sea por prejuicios, por la inconveniencia de los posibles gastos, que, por otra parte, están previstas ayudas económicas para sufragarlos, o por la dificultad organizativa que puede suponer el tener que introducir cambios en el modelo de trabajo, etcétera, sea por lo que sea o por un conjunto de todas esas razones, no se cumplen las obligaciones. Y lo peor es que esto no solo es socialmente injusto, sino que denota una cultura empresarial exigua y una política de negocio absolutamente miope. Una persona excluida del empleo por motivos de discapacidad, en definitiva, de diversidad, es una persona que se pierde para la mejora de la producción y también se pierde para los mercados de consumo, además de condenar sus posibilidades de subsistencia al recurso de los mecanismos públicos de sostén social y gasto público que entre todas y todos mantenemos. No nos queremos piedras en nuestro propio tejado. El marco normativo está listo y debería funcionar. Estamos asistiendo, además, a un cambio de modelo económico, en el que no solo se van a tener en cuenta los criterios tradicionales de rentabilidad económica a corto plazo, sino también los beneficios de la inversión en talento, los beneficios derivados de la gobernanza inteligente, los criterios sociales, los medioambientales, los éticos. Ahora mismo la globalización y la información, y las nuevas tecnologías de la comunicación están visibilizando, más que nunca, lo perentorio, lo urgente de la inclusión universal y su potencial creador de riqueza. Y recuerden, no son las personas las que tienen limitaciones, es el entorno el que limita y es precisamente el entorno el que necesita un cambio radical ya. Muchas gracias por su paciencia y quedo a su disposición. Muchas gracias, Amparo. Me indican que disponemos de unos pocos minutos, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, observación, pregunta… Espero no haberles aburrido, excesivo. Bueno, pues si no… Ah, perdón, no la he visto. Alguien acude con un micrófono. Muchísimas… ¿Se oye? Sí. Muchísimas gracias por la exposición tan brillante y por la cantidad de datos que nos has ofrecido. Soy Esther Gómez, vicerectora de Estudiantes y Emprendimiento de la Universitat Politécnica de Valencia. Y a mí me queda… Tengo una pregunta así en la cabeza y es si crees o si hay datos sobre si es más fácil que una persona con discapacidad sea emprendedor que empleado. Pues lamentablemente no. No es más fácil. A pesar de que uno puede entender a priori que el ser tu propio organizador de tu propio proceso te permite ese diseño universal a vinicio, lamentablemente los productos que el mercado oferta en este momento todavía no son totalmente accesibles desde el punto de vista del diseño universal. Es decir, esa previsión que se hacía por parte de la convención de que los estados potenciaran la investigación, el desarrollo, la venta, el suministro de productos, servicios, tecnologías de todo tipo y, además, a precio accesible, que es lo más importante, ese es un reto que todavía los poderes públicos deben asumir. Y al que se enfrentan, por un lado, las empresas y, por supuesto, el propio trabajador con discapacidad cuando decide emprender una actividad por cuenta propia. Con lo cual, no se observa mayor facilidad en absoluto. Y, ojo, a pesar de que me consta que los servicios públicos que se dedican al asesoramiento hacen grandes avances en lo que es la atención y la orientación. Pero, claro, todo no es saber lo que has de hacer, sino los recursos materiales que puedas tener disponibles a tu alcance. Sí, yo creo que los recursos materiales y luego, a lo mejor, deberíamos favorecer ese link entre personas con discapacidad que deciden emprender y personas sin discapacidad que podrían formar buenos grupos de trabajo para crear esas nuevas empresas. Nada, muchas gracias. Gracias. Y ahí, si me disculpa, yo además diría que las empresas, desde el punto de vista de sus spin-offs y tal, deberían apostar también por la innovación en el sentido de crear tecnologías accesibles, en ningún sitio mejor que la universidad, pero es así, para adelantarse, bueno, ahora ya vamos con retraso, pero al menos al mercado en la dispensación, la provisión y, además, a costes, digamos, sensatos, como dice, bajos, a costes bajos, como dice la convención. Y yo creo que estamos las universidades, nuestros parques tecnológicos y están, vamos, en una posición envidiable para acometer esa función, esa tarea. Muchas gracias. A usted. Buenas. Felicitarte, Amparo, por la excelente ponencia que has hecho. Y, desde luego, pues, también quiero agradecer públicamente a Carmen Viqueira, a la profesora Carmen Viqueira, el que haya estado presentándote, el haber hecho de mediadora, para que podamos tener el privilegio de tenerte hoy aquí con nosotros, en el IV Congreso de Emprendimiento, Empleo y Discapacidad, en la Universidad de Alicante. Disculpar que la inauguración, a nivel institucional, pues, se hace un poco más tarde, porque las autoridades que vienen, pues, así exigen ese horario, pero creo que nuestra querida Carmen Viqueira ha suplido esa parte. Te la agradezco enormemente. Y, desde luego, pues, reiterarte también esa felicitación, en nombre de todos, de que estés aquí, Amparo, con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a la universidad. Sí, yo quería, no sé si se oye, ¿sí? Quería preguntar si, desde una visión global, estadística, ¿no?, se puede deducir si existe. Yo creo que sí, porque es un poco mi opinión, pero quería saber la opinión de usted. Si existe, por parte del empleo ordinario, del mundo empresarial, una discriminación entre diferentes tipos de discapacidades. Eso creo que es muy importante ponerlo a la atención también, porque, desde los datos que yo veo por el sistema público de empleo, las estadísticas, me parece que es evidente una gran diferencia. No sé cuál es su opinión. Sí, de hecho, podría decirle que, sin perjuicio de que, como hemos dicho, el perfil habitual de las personas trabajadoras con discapacidad se mueve en segmentos de grado de discapacidad relativamente bajos, 33, 44. Es cierto que, desde el punto de vista cualitativo, encontramos que el empleo ordinario tiende a absorber discapacidades físicas y sensoriales y el empleo protegido, las discapacidades intelectuales. No he entrado a hablarles de cuál es el contexto del empleo protegido, pero me parece muy acertada la intervención de usted, porque, efectivamente, hay un sesgo también, dentro del propio mercado de trabajo, entre el ordinario y el protegido. Y, en esa burbuja que les hablo yo, protectora del empleo protegido, es donde, precisamente, encontramos aquello que al mercado de trabajo ordinario le cuesta más absorber. Y son, precisamente, personas con discapacidad intelectual. Así es. No tengo ahora las cifras. Si le diera un porcentaje, le mentiría, porque no las recuerdo, solo por el hecho de que, lamento no haber entrado en ese detalle en concreto, porque hubiera, seguramente, no solo iluso a usted, sino también a otras personas que les puede haber surgido la misma duda. Pero, en gran medida, las discapacidades intelectuales van al empleo protegido. ¿Alguna otra intervención? Ay, perdón, no le había visto. Muy buenos días. Bueno, quería agradecerle su intervención. Ha sido muy ilustrativa. Yo, personalmente, vengo de una gran empresa de la provincia. Me gustaría conocer su opinión respecto a la actuación de los diferentes poderes públicos desde el inicio de la situación de la COVID respecto a la discapacidad y el mercado de trabajo, dado que, por lo menos, hacia nosotros, hacia la mayoría de empresas, la información ha sido muy contradictoria. La presión, también, a nivel de inspección de trabajo, ha sido gravemente incrementada, quizás porque antes estaba por debajo de lo necesario. Y también respecto a la posición de la gran mayoría de empresas que, con la posibilidad de seguir manteniendo los expedientes de regulación temporales de empleo, el grueso de personas que están en expedientes de regulación temporal de empleo, son personas que están al final de su vida laboral e incluso personas con cualquier tipo de discapacidad, en parte por la información contradictoria que se ha recibido respecto a la especial sensibilidad del colectivo, que en algunas ocasiones puede ser errónea, ya que no globa correctamente y es un poco un prejuicio que puede haber. Y, por otra parte, respecto a lo que estaba comentando, ¿no?, de seguir manteniendo a personas con discapacidad en el juez. Gracias. Bien, si le he entendido bien y haciendo caso a la recomendación que me ha dado de que sea… Soy yo misma, ¿verdad? Soy yo misma, ¿verdad? Bien, usted ha sido muy chocante. Bien, usted ha sido muy chocante. Digo… Digo… Caramba, caramba, caramba. Gracias. No, no está. No sé si será posible que usted me escuche, si leo un poco la voz. Bien, la cuestión es que esta situación de la pandemia nos ha desbordado a todos y, en general, a las empresas. No he querido centrarme precisamente en las actuaciones ni de las empresas ni de las administraciones públicas en el contexto de la COVID porque ha sido una situación extraordinaria. Yo creo que ha habido responsabilidad por parte de la administración pública. En mi opinión, se han tomado decisiones muy acertadas y creo, creo, por los resultados que se han visto a la hora de la afectación, no ha habido ningún tipo de conducta prejuiciosa frente a las personas con discapacidad. Es decir, sí que ha habido un incremento, como les decía, en el crecimiento de la tasa de paro, pero hay que entender también que la mayor parte… Bueno, pues vaya por la persona que maneja la escenotipia y voy a intentar hacer abstracción. Los resultados, después de comportamiento responsable tanto de las administraciones públicas como de la mayoría de las empresas, el crecimiento del desempleo, la tasa de paro de las personas con discapacidad después de la pandemia, obedece, en mi opinión, a la conclusión de contratos temporales que, como hemos visto, son la mayor parte de los que se ejecutan, con contratos temporales ordinarios, el 71% de la contratación. Entonces, claro, llegada el momento de la terminación del contrato de trabajo, expira y no hay más. No ha habido una expulsión del mercado de trabajo. Ha habido un cese natural, biológico, entre comillas, de los contratos temporales. No sé si esto responde a su pregunta, más o menos. Bueno, yo lamento decirles que, siguiendo las indicaciones que me han dado, se ha terminado el tiempo para las intervenciones, a salvo de que la vicerrectora, donde hay patrón no manda marinero, me diga otra cosa. Pero hemos superado el plazo, el tiempo, con mucho. Así que, muchas gracias a la profesora Garrigues, muchas gracias a todos ustedes.